El gobernador Tony Gally asistió a la inauguración de la edición 42 del Tianguis Turístico 2017 que encabezó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde participarán 87 países. Tony Gally reiteró su compromiso para seguir detonando el desarrollo económico con la promoción de más inversiones en las siete regiones del Estado. Informó que se instaló un stand donde se exponen productos artesanales y gastronómicos, las riquezas culturales de la identidad, los atractivos de los nueve pueblos mágicos, así como los servicios que ofrece el sector hotelero y de transporte turístico. El mandatario destacó que es fundamental aprovechar las ventajas competitivas de la entidad para impulsar la instalación de más empresas, con el objetivo de crear más fuentes de empleo para los poblanos.